Buenos días, ¿cómo están? 14 de agosto del año 2024. Hoy les voy a comentar que cada año se hace una evaluación de cómo las administraciones municipales, estatales y federales se gastaron el dinero que es de usted y que es mío. Ese dinero se destina a través del gobierno para que se ejecuten obras, programas, proyectos, lo que usted quiera, pero que son las actividades del gobierno. Bueno, déjeme decirle que en la costa hay dos municipios que por su importancia y su relevancia, por tamaño, por cantidad de poblacional y por lo que representan, pues están siendo auditados en este momento por el gobierno federal, bueno, por el órgano de fiscalización federal. Son dos, Pinotepa Nacional y Villa de Tututepec. Estos dos municipios gobernados por Morena están siendo auditados. Y ahí es donde esperemos que antes de que acabe este ejercicio fiscal o después las autoridades también estatales se pongan las pilas y nos digan a usted y a mí que somos los contribuyentes, lo estamos diciendo como contribuyentes, nos digan dónde está esa lana, porque es responsabilidad de quienes encabeza la administración municipal y sus cabildos que nos digan en qué se gastaron la lana. Y ojalá, ojalá se la hayan gastado en algo bueno y que tal vez no conocemos, pero que haya dado resultados en sus administraciones. Les mando un saludo, su amigo de siempre, José Alberto Hernández Clemente, la voz de la gente.